Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, pondré a tus enemigos a tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor te entrega desde Sion, el centro del poder diciéndote, impera sobre todos tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Eres príncipe desde que naciste, con resplandor de santidad. Te engendré como rocío antes del alma. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor lo juro no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, del orden del rey Melquisede. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres.